Bien, vamos a continuar con la práctica número 5 de Marionette. Aquí nos indica que reiniciemos con el comando etc. init bin 9 start. Bueno, en realidad sería restart. Vamos a colocarlo bien. Si queremos reiniciar sería este el comando. El servidor DNS en la máquina M2 y configurar también los ficheros etc. resolve.conf Esto no lo hicimos en el vídeo anterior, lo vamos a hacer ahora. Realmente lo que tenemos que hacer es editar un fichero de resolución de nombres. ¿Para indicarle qué? Pues para indicarle cuál es el servidor de nombres que deberíamos utilizar. Y también vamos a poner la opción domain vlan vlan 1.local Esto lo hacemos con el objeto de que podamos resolver nombres no totalmente calificados sino también con el propio nombre, el apodo sin tener que poner la coletilla vlan 1.local Eso lo hará automáticamente este comando Y después con la directiva name server vamos a ponerle la dirección IP de nuestra máquina servidora En este caso 192.168.1.2 Vale En el propio servidor también podemos editar ese fichero Y aquí tenemos dos opciones Podemos darle Bueno, aquí vamos a poner lo mismo Domain vlan 1.local Y aquí vamos a poner name server Y aquí es donde tenemos las dos posibilidades Podemos poner name server La dirección IP 192.168.1.2 Su propia dirección O también Podemos ponerle La del bucle local Realmente es lo mismo Serían 127.001 Vamos a dejarlo así Y ponemos Control O Control O X Y ya lo tenemos Bien ¿Qué vamos a seguir? ¿Con qué continuamos? Pues seguimos el guión Hay que realizar una nueva captura en WeRechar Ejecutar en el nuevo El siguiente comando Es decir Como vamos a hacer una captura en WeRechar Conviene Hacer esto Es decir Ponerle El ampersand Detrás Para que lo ejecute en segundo plano Aquí lo está ejecutando Y bueno Vamos a editar la captura NTH0 Ponemos OK Iniciamos Y ahora vamos a Recuperar nuestro Nuestro Terminal Y vamos a Intentar la misma resolución Que hicimos antes NSLOOKUP www.google.es Pues NSLOOKUP www.google.es Bien Como veis Ha contactado con el servidor En el puerto 53 Pero la contestación es que no ha podido encontrar www.google.es Bien Vamos a ver exactamente A contestar a las siguientes preguntas Dice ¿Qué cambio observas con respecto a la captura anterior? Bueno Pues vamos a irnos a Nuestro WeRechar Está aquí Vamos a pararlo Porque ya ha capturado todo lo que tiene que capturar Y fijaros Que aquí Nos ha producido En contra de lo que pasaba antes Un paquete ICMP ¿Por qué? Porque ha podido contactar con el servidor Fijaros que tenemos aquí Una petición DNS Desde la máquina 192.168.1.1 A la 1.2 Y hay una respuesta Una respuesta de la 1.2 a la 1.1 La respuesta Podríamos verla aquí Es para decirle que no ha podido contactar con Esa Esa dirección O ese nombre totalmente calificado ¿Vale? Bien Pues Vamos a contestar Aquí la contestación está clara Ahora no hay paquete Ahora no hay paquete ICMP Ya que Ya que Sí que puede Sí que puede Contactar Con el servidor DDS ¿Por qué no puedo resolver la dirección IP de Google? ¿Por qué? Porque M2 Debería Poder Acceder A Uno De Los Servidores DNS Externos Pero No lo puede hacer Porque No tiene acceso Al Exterior Es decir A internet No sé Por qué Exterior Vamos a Borrar esta línea Para que nos aparezca la otra pregunta Vamos a borrar aquí Esta línea ¿Qué sería necesario para conseguirlo? Pues Un Gateway Que Conecte Conecte M2 Con Internet Eso lo veremos en un vídeo posterior Cómo podemos hacer Que Las máquinas Virtualizadas Dentro de MarioNet Se puedan conectar A internet Ya os Avanzo Que eso lo haremos Con Uno de estos elementos Y pinchamos aquí Con El gateway Que es más sencillo De configurar Pero eso será En un próximo vídeo Vamos a Seguir Un poco La práctica Esta Y vamos a Ver Lo que Nos Indica El guión Bien Hay que reiniciar Una nueva captura De NM1 Vamos a Hacerlo Vamos a Vamos a ver Donde está Nuestro WeChat La tenemos aquí Vale Vamos a Iniciar una nueva captura No hace falta Salvar esta Y ahora Lo que vamos a hacer Es Intentar La resolución De la máquina M2 M2 Pues vamos allá No ponemos NSLOOK Y aquí ponemos M2 Perdón B Colomer M2 Y le damos a Enter Fijaros que Sí que lo ha resuelto Vamos a parar La captura Vamos a pararla Sí que lo ha resuelto Y nos ha dicho Que La máquina B Colomer M2 Es Realmente Su nombre Totalmente calificado Sería B Colomer M2 VLAN 1 Punto Local Eso lo ha podido hacer Debido al Parámetro Domain Que le hemos puesto En etc Resolve Y nos ha dicho Que la dirección IP Es la 192 168 1 2 Y que El servidor Al que ha consultado Tiene la dirección IP 192 168 1 2 Y lo ha hecho En el puerto 53 Que es el que utiliza El protocolo DNS Bien Bastante información Vamos a ver Exactamente Que es lo que tenemos Que hacer aquí En la práctica En la práctica Dice Detalla en que consiste La respuesta Que proporciona M2 Vale Pues tenemos que buscar aquí La respuesta Fijaros que aquí hay una pregunta Y aquí una respuesta Pinchamos en el botón De respuesta Y aquí Vamos a tirar esto Un poco más abajo Aquí que tenemos Pues cuestiones Y Respuesta Aquí la tenemos Si queremos hacer una captura De Vamos a tirar un poco más abajo Si no Si no No vemos todo Aquí tenemos Una captura De la respuesta La respuesta Es esta de aquí Pues vamos a hacer una captura Con mayúsculas E imprimir pantalla Vamos para acá Y hacemos esta captura De pantalla Y al hacer esta captura De pantalla Lo que hacemos Es lo de siempre Nos metemos en el cuadro Insertar Imagen Y la última captura Que hemos hecho Que hemos hecho Que está aquí Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Fijaros que la respuesta No cabe exactamente en el cuadro Pero la cogemos Una de las esquinas Y lo redimensionamos Hasta que quepa Y ahí está Aquí lo tenemos Fijaros que el tiempo de vida Es siete días ¿Y por qué el tiempo de vida Es siete días? Porque lo hemos configurado En nuestro servidor Acordaros del número de segundos En el que hemos hecho Ese cálculo Si no os acordáis Podemos refrescar la memoria Y podemos irnos a la calculadora Vamos a ver si la ha cerrado O la tenemos disponible La tenemos disponible todavía Vamos a irnos a la máquina M2 Vamos a ver Resolución directa Habrá que ver El ficherito DB .192 Perdón VLAN 1.local Vamos a ver El tiempo de vida Por defecto De todos los De todos los Los registros Era 60.000 No 604.800 Pues eso es lo que vamos a poner aquí Sería 6048 00 Vamos a dividirlo Entre 3600 Eso nos daría El número de horas Y vamos a dividir Ese número de horas Entre 24 Y eso nos da El número de días Siete días Que es efectivamente Lo que nos aparece aquí Aquí nos dice Que es La respuesta Es un tipo A De host address IPv4 Sabemos nosotros Que es Y aquí tenéis La respuesta La respuesta Es la dirección 192 168 1 2 Para Para que Para el nombre Totalmente calificado B Colomer M2 VLAN 1 Local Pues ya está Vamos a Volver a reiniciar La captura En esta En esta Este WeRechar Vamos a hacer una captura nueva No me falta salvar Y aquí lo que vamos a hacer Es Una resolución Inversa Y lo vamos a hacer Ejecutando El mismo comando Tenéis aquí NSLOOK UP Y aquí vamos a poner 192 168 1 2 Es decir que vamos a intentar Resolver Que nombre totalmente calificado Tiene esta dirección Bueno pues Le damos aquí Y efectivamente Fijaros que Lo ha resuelto El nombre es B Colomer M2 VLAN 1 Local Punto En que consiste la respuesta Si paramos esto Vamos a otra vez A la respuesta que da la máquina 2 A la máquina 1 La tenemos aquí Y ahora Fijaros Que la respuesta Ha cambiado Vamos a hacer Una captura de pantalla Mayúsculas Imprimir pantalla Nos vamos aquí Capturamos todo esto Ahí está Y como siempre Nos metemos en el cuadro Insertar Imagen La última captura Y la tenemos ahí Se nos va un pelín del cuadro Pero no pasa nada Cogemos una de las esquinas Tiramos Y ajustamos Y aquí lo tenemos Fijaros que ahora La respuesta ¿Qué es? Pues Para Esa dirección inversa Que le hemos dado La 192 168 1 2 Fijaos que aquí En el En el nombre Lo pone al revés Pues corresponde A la máquina B. Colomer M2 O el 1 Punto local También tiene Un tiempo de vida De 7 días ¿Por qué? Porque hemos Configurado En el En la zona inversa Si ponemos La zona inversa 192 168 Punto 1 Hemos configurado El mismo número De segundos Para el tiempo de vida De cualquier registro Por defecto ¿Vale? Y creo que con esto Creo que con esto Tenemos ya Visto Esta parte Bien Dice que Cerremos ordenadamente Las máquinas Tal, tal, tal Cerramos Auxiliar DM1 Cerramos las máquinas Y conviene Guardarlos Porque así Estamos preparados Para Seguir con la práctica Bien, pues aquí Lo dejo Y os espero En el siguiente Vídeo De este Dedicado a esta práctica Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!